...del control Mierda, se me jodió el control, loco Se me jodió el maldito... Oye, está jodido mi control Está ahí arriba en la habitación Oye, no puedo doblar bien para la derecha ¡Shit! Oye, tú sabes que yo quise girar y no pude Como que giró en slow motion y yo tengo sensibilidad alta Lo que pasa es que están en el mismo control que tiene el mon Y yo no sé si te he escuchado de ese mando que Que tiene su defecto, vino con su defecto Como que las palancas se van Mira, yo giro rápido para la derecha y para la izquierda ¡Wow! Mira, para la derecha giro bien, loco Y para la izquierda, más slow Ya lo sabe Esto va a ser un problema, moverme con esta vaina así, bro Hay un carro, ah sí, hay un carro aquí Yo tengo dos ventas, tengo tres ventas aquí Oh yes Mierda, loco Ese tipo, mira, ese tipo me iba a matar, loco, oíste Pero feo que me iba a matar Porque no quiso Le dediqué para doblar para la izquierda, loco Y giraba más rápido para la derecha Que moque, gira para la izquierda, muchacho Yo tuve que Ajá El polvo Un�� piso Enate Un salto Enfantable Un salto Un salto Un salto Un salto Un salto Un salto Se están tirando a la izquierda. F*** you, what are you trying to do? Falta más, yo creo. Sí, 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 el diablo! F*** you, f*** you, f*** you, f*** you! ¿Qué es lo que tú estás diciendo ahí? M***, el otro estaba en la derecha, bro. Mala mía, yo no lo oí, loco, jurado que no lo oí. ¡F***! Y ya está. Lo estábamos haciendo bien, manín, pero estos tigres... Ellos vienen agachados, loco. Ellos vienen al pasito. Qué abusadores, vienen al pasito. No. Sí. Ellos ya estaban claros lo que estaban haciendo. Esa fue una pura campeada que nos dieron a nosotros ahí. Está bien, no ha pasado nada. No hay que perder la vaina. Para seguir activo. No hay que perder la vaina. No hay que perder la vaina. No hay que perder la vaina. Gracias. No pasó, no pasó nada, manín. Esos tipos los escuchamos, manín. No los dejamos ni respirar. Y mira, que te va a decir algo. Los tíos estaban disparando a la otra gente, loco. Tal vez vienen por ahí, pero me quedé callado. Pues mala mía, yo debí decir algo, que sé. Bueno, vamos a caer donde es ahora, manca tú, dale, 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 no hay problema. Bueno, yo voy a caer en la de la bandera, en la bandera aquí, está bien aquí. Sí. Sí. Tira un sensor a la de ellos. Sí. Seguimos. Seguimos. No. 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 La reza malvada mía Vamos a comer uno con Yuska ¿Qué es lo que pasa? Mira que linda se ve esta pistola, diablos. Que raro tiene esa vaina ahí. Ah, eso es un amuleto. Esos eran diferentes clanes, manín. Oye, mala mía, loco, por el lío que tenía yo ahí ayer. Yo sé que a lo mejor a ti no te gustó. Pero tú sabes, yo respeto, loco, para que me respeten. Yo soy bacano con todo el mundo, loco. Y se me hace injusto que venga alguien hablándome así. Simplemente por yo decir una realidad, loco. Porque yo simplemente dije fue, bueno, no vamos a caer ahí. En verdad, loco, porque tú sabes, es muy caliente. Y estos muchachos fácilmente se pueden joder más rápido ahí. ¿Me entiendes? Algo así yo dije. Mera gente aquí, 150. Ay, pero yo por ese empollo corriendo. Pues, un empollo. Pa' acá, bote la, ¿o? Pa' acá, bote la, o. ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Me trae un tamajo! ¡Fuck you! Lo va a parar él Lo va a parar, lo está parando de arriba ¡Wow! Lo paró, mani, me pegó un tamajo Vamos, que esto era duro, loco, no te dejes Mierda, me van a venir a matar Ahí queda uno a la derecha tuya Míralo aquí ¡Llévate los ojos, coño! ¡Yo confío en mi gente! ¡Bárbaro, loco! Oye, mani, ¿tú sabes por qué él me mató? Él me pegó un tamajo, mani Él estaba apuntando con un tamajo Wow, loco, hay gente que se pasa ¡Sí, sí! ¡Qué cochino! ¡Un tamajo! Está bien buena jugada, como quiera No, yo sé, tú mete mano Coño, me están molestando esos colores, bro Tengo que hacer algo, loco, pero... Me están molestando Tres, tres, ocho Yo tengo, si, noventa Ven, ven, toma Maneje ese carro, que yo tengo una mina Para que se la peguemos aquí el carro Aquí, a la derecha nosotros hay uno Ahí adelante lo vamos a encontrar Exactamente en la calle, a la derecha Viene subiendo por aquí mismo, por esta calle a la derecha Tiene que estar aquí adelante ya ¡Ay, viene ahí atrás, viene ahí atrás! ¡Viene ahí atrás, devuélvete! Que le voy a pegar la mina, devuélvete Él está atrás de nosotros, por la calle esa Que está mano izquierda Como que me va a coger para Fire Range Yo tengo una mina para pegársela Míralo allá Maneja frente a frente a él, que se la voy a pegar Dale para arriba, ya se apian, se apian Dale para arriba Jejeje Y no explotar, loco Le pegué dos minas Páralo aquí, páralo aquí, ya Páralo aquí Coño, loco ¿Cómo él no explotó? ¿Tú viste dos veces? A ese no lo va a salvar ni el diablo ¡No! Por favor ¡No! Páralo aquí ¡No! Oh, una bomba, mata a tu equipo, matalo Está rojísimo aquí, aquí, mira, cogeloco, buena Holy shit, loco, con el speed, oye, el speed fire da durísimo, loco Oye, me bregó, relajando fue, dime, paloma vieja, es lo que tú me estás echando, frega vieja Dime mami Tengo que arreglar los colores, esta vaina, porque está como muy, hace un poco de amuleta Mala mía, loco, dame un chance para ver si me arreglo el escudo Subo ahora O tú estás, o necesitas más ayuda para subir Como no tengo, no, no, estoy jodido del chaleco, muchacho Ah, pero que él tenía una cosca Uy, ya se está pronto, déjame subir No, mierda Que si yo lo viera, fuera un palo No, mierda Que si yo lo viera, ya se está pronto, puedes sentarte Que si yo lo viera, que si yo lo viera, que si yo lo viera E se está pronto, te assurance, tu te ayuda, sino, no, no. Y ya se está pronto, cumplea, no, mierda Que si yo lo viera Esoi No, mierda Se está bien C S Fraco viejo, por matar a mi amigo. Se atreve el otro a espérame por ahí agachado. Oh shit, hay otro disparándome. Fuck you. What do you think you're doing? Ey, pero esta tormenta como que está media rapidita. Tienes que moverme, que cuando van muriendo rápido ellos. Tú sabes, la tormenta no coge esa. Y yo te voy, que aquí adelante me van atreperando. Porque eso es normal ya. Si, para allá que voy. No, tengo que buscar avanzar como quiera que sea. Espera, espera, espera. Tranquilo. No, tranquilo. Yo se lo que estoy haciendo. El no tiene sensor. ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡Rata vieja! ¡Gracias! No tengo espacio de toda venta que yo he cogido Bro... me está molestando la imagen le puse una imagen coño yo te vi ya hijo Tú eres tigre, toma Pensaba que estaba ahí porque marcó esa vaina. ¡Fuck you! Espérate. ¿Y con qué diablos que está disparando él, tú viste? Él me está dando con un... Él me dio con un SDM, yo creo, ¿oíste? ¿Eso fue un SDM? No, pero demasiado duro, pero hay que ver uno. Yo sé que tú estás aquí, papo. Yo no me olvido de ti. Ahí tú. Él pensó que yo me había olvidado. ¡Eso es loco! Déjame ponerme el humisto adelante. ¿De dónde estás tirando, mi amor? Mira, me molestan los ojos, mané. Ahí yo no puedo con esta... ¡Mami, tráncate esta puerta! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!